Ruta Comunar Ruta Comunar Dice que nos colabore aquí a dejar esta obra ya que estamos pagando impuesto muy puntual y de ahí pues se sale para arreglar la calle Buscamos las respuestas a esta problemática con los encargados de las vías aquí en Ocaña y así nos respondió el secretario de vías, infraestructura y vivienda Informarle a esta importante comunidad del municipio de Ocaña que hemos venido trabajando para el mejoramiento continuo de las vías en este sector, no es desconocimiento de la administración municipal que algunas vías pues aún todavía presentan un deterioro bastante avanzado, pero decirles que hemos mejorado la red de acueducto y alcantarillado en la vía principal con el proyecto de la vía Ocaña Límites Morrison en convenio con el Instituto Nacional de Vías, preparamos cerca del 80% de la vía principal en el sector del Primo en el sector de lo que converge con Junín, con recursos de regalías en el año 2012 logramos mejorar dos de las vías principales del barrio Juan 23, para nadie es un secreto que hemos visto este importante barrio con buenos ojos desde la administración municipal, pero decirle a la comunidad que hay que tener paciencia, es imposible llegar a una cobertura del 100% en la malla vial en tan solo 4 años decirle que seguimos trabajando para canalizar en los últimos meses recursos en pro del mejoramiento de estas vías pero desde la administración municipal las puertas están abiertas estos últimos meses de la administración pero decirles que antes de impundar una crítica del mal estado también tenemos que mirar a donde hemos llegado con la inversión y en este barrio es uno de los que mayor inversión en este cuatrenio de la administración Ocaña es confiable y participativa, es donde mayor inversión le ha llegado a este barrio Juan 23 Seguiremos atendiendo todas las solicitudes y quejas de la comunidad Este es Ruta Comunal, la expresión no conforme de la realidad local Buenas noches Gracias 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 Gracias